La Universidad de Antioquia, sede Sonson, ya inició sus actividades para este primer semestre de 2024, tanto educativas como culturales. Para este primer semestre han ingresado nuevos estudiantes, al mismo tiempo que retoman su proceso de aprendizaje a aquellos que están en modalidad presencial y virtual. Aunque la demanda de estudiantes desminuyó para este primer semestre, se siguen ofertando programas para dar oportunidad de educación superior a los habitantes de la zona páramo. El día de hoy les vamos a contar entonces todas nuestras novedades para este 2024. Una de ellas fue que en la admisión pasada tuvimos una muy buena recepción de la comunidad de la zona páramo, tuvimos 85 admitidos en los programas presenciales y virtuales. Ya la parte de las matrículas disminuyó un poco nuestros estudiantes nuevos, pero tenemos entonces 47 estudiantes en programas presenciales, licenciatura en educación física y administración en salud, cuarta cohorte de cada uno de los programas y 7 estudiantes para ingenierías virtuales, ambiental, industrial, de telecomunicaciones y sistemas. También tenemos 5 estudiantes nuevos para la tecnología de insumos agropecuarios y con un consolidado de estudiantes, de 170 estudiantes en presencialidad, con diferentes programas, filología hispánica, gestión en ecología y turismo, administración en salud, licenciatura en educación física y los programas virtuales, pues también que tenemos aproximadamente 34 estudiantes. A la UDA C de Sonson se unieron nuevos miembros para hacer parte del equipo que apoya día a día los procesos educativos y contribuyen desde cada dependencia a la formación de los estudiantes. Otra de las novedades es que a nuestro equipo directivo ha llegado nuevos personajes a conformar esta labor que hacemos acá en la región de la zona páramo, entonces tenemos dos egresados que han llegado nuevos, Camilo Murillo, que va a ser el coordinador académico, y también Lina Marcela Arias, que es entonces la coordinadora de bienestar y extensión. Otra cosa muy importante que tenemos es que hemos podido consolidarnos frente a los semilleros y ahora estamos entonces con una oferta que nuestra coordinadora de bienestar les va a contar mucho mejor. Este espacio de educación y aprendizaje no solo ofrece pregrados, sino también le da la oportunidad a las personas que quieran de acceder a sus cursos y semilleros, en horarios pensados para quienes tienen otras ocupaciones. El día de hoy pues estamos aprovechando la oportunidad para compartir con cada uno de ustedes la oferta que tenemos para este semestre en cuanto a cursos y semilleros. La invitación pues es para que se inscriban, participen, y de esta manera hagan parte de la Universidad de Antioquia. Entonces, para este semestre tenemos el semillero de karate, de inglés y de danza. Estos oscilan entre los 80 y los 120 mil pesos para las personas que son externas a la universidad. Los egresados tienen un precio especial y los estudiantes de la Universidad de Antioquia pues no cancelan para participar de estos. Los horarios en los que se van a desarrollar están entre los viernes, sábado, y algunos martes, miércoles y jueves. Estamos en proceso de inscripción. Pueden visitar la página de Facebook donde tenemos toda la información de los semilleros y los links de inscripción. Son cursos de 80 horas, semilleros, perdón, de 80 horas, cursos de 40 horas, todos con certificación. El valor que les mencionó Lina es un valor por todo los cuatro meses, empezando desde marzo y terminando el 30 de junio. Y tenemos entonces los semilleros de tecondo, teclado y armonía musical y matemática, álgebra y trigonometría. Estos semilleros académicos también los hemos pensado con el fin de fortalecer a la educación precedente, de que los estudiantes de bachillerato estén mucho mejor preparados para todos sus procesos académicos y también para cuando se quieran presentar a la Universidad de Antioquia. Entonces, también ofreciéndoles de una manera muy económica un programa de inglés que va a ser netamente conversacional con unas muy buenas metodologías con el fin de que puedan salir hablando inglés y ya luego se puedan especializar en los temas de gramática. No se olviden de comunicarse con nosotros, seguirnos en nuestra página de Facebook Universidad de Antioquia, CD Sonson, y nuestros teléfonos 604-219-8332, extensión 2870. También pueden escribirnos a los correos bienestarcdsonson.edu.co, cdsonson.edu.co, y acá en la sede estamos todos los días desde las ocho hasta las cinco de la tarde. Además, se hace extensiva la invitación a los estudiantes de los grados noveno, décimo y once a inscribirse a los semilleros de matemáticas e inglés para afianzar sus conocimientos y estar más preparados para iniciar su vida universitaria. Es importante también reiterar la invitación para los estudiantes de las instituciones educativas de los grados noveno, décimo y once para que aprovechen la oportunidad y se matriculen a los semilleros de matemáticas e inglés, ya que fueron pensados precisamente para fortalecer esas habilidades que están en el colegio pero que necesitan ser reforzadas. Entonces, invitar a estos chicos a que se inscriban, participen y refuercen todos los conocimientos.